El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló este lunes que la decisión de su colega estadounidense, Joe Biden, de renunciar a la carrera por la reelección es soberana y destacó los buenos resultados que ha tenido durante su mandato. Es una decisión soberana que corresponde a las autoridades dirigentes de Estados Unidos. Nosotros tenemos muy buena relación con el presidente Biden. La decisión actual del presidente de Estados Unidos de no postularse para un segundo mandato abre la competencia en el Partido Demócrata. Era un presidente que tenía algunos problemas, sobre todo mentales, cognitivos. Por su parte, el expresidente Donald Trump afirmó recientemente que México le dio todo lo que quería durante su primer mandato presidencial entre 2017 y 2021. Esta mañana, el presidente de México respondió a estas afirmaciones en su conferencia de prensa matutina. Para cuando hablan sin fundamento algunos políticos en Estados Unidos, esos migrantes mexicanos, si envían 63 mil millones de dólares, aportan a la economía de Estados Unidos. Exigimos respeto, respeto. Se advierte un panorama muy adverso, un escenario difícil, donde México tendrá que recurrir a la política, a la relación diplomática. El gobernante mexicano se refirió así a la decisión de Biden, de 81 años, quien este domingo decidió abandonar la carrera a la reelección y ofreció su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris, Miguel Ángel Boiso, Voz de América, México.